Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a lo que es la noticia del día, que estoy emocionado La noticia del día para los seguidores de Inazuma Eleven ¿Por qué? Porque ya tenemos la ventana de lanzamiento y las plataformas que va a salir de este juego que todo el mundo está esperando Aparte de Galaxy, todo el mundo está esperando este juego, todo el mundo que te gusta Inazuma Eleven, eh Y es que, la ventana de lanzamiento va a ser para Japón, de momento toda esta noticia es para Japón Verano del 2018, verano del 2018 Y las plataformas, estará aquí, o aquí, lo pongo por aquí Las plataformas que va a salir es Nintendo Switch, vale, genial PlayStation 4, no me lo puedo creer, no esperaba que fuera PlayStation 4 Y también, pues, las plataformas, móviles iOS, Android Supongo que, como ahí también iOS Android, supongo que saldrá también para la Nintendo 3DS Supongo que el cartelito no dice nada, pero supongo que sí, supongo que sí Y bueno, pues, la verdad que, muy emocionado No me esperaba lo de la PlayStation 4, no me lo esperaba, eh Y la verdad que, que bueno, pues, eh, estoy muy contento Nintendo Switch, por supuesto, ya lo teníamos ahí, yo ya estaba por hecho que sí Pero PlayStation 4, increíble, móviles iOS, Android también ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de qué saldrá la PlayStation 4? Vamos a ver un pequeño, nada, un pequeño montaje de, un poquito de gameplay Y ya está, a ver qué tal, a ver qué tal La verdad que, hombre, yo te digo, la pinta que tiene, la forma de, de, tal A mí me gusta, a mí me gusta, yo estos juegos me enamoro por la historia Estos juegos me enamoro por la historia Y la verdad que, que bueno, pues, que... Si me ponen este tipo de juego, así, con esta jugabilidad Y una de historia De Inazuma Eleven, eh Yo ya, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi cartera? Que toma, 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 toma Madre mía, madre mía Yo, para mí, la verdad que pinta muy bien Hay gente que, es que no sé, es en el PlayStation Strike No, no sé, yo, yo te digo que yo me enamoro De lo que es la historia y luego la jugabilidad Hombre, siempre, la jugabilidad 3D debe ser una pasada, ¿no? Pero, este, tiene muy buena, muy buena pinta Mira, por Dios, tiene muy buena pinta La verdad que, que... A mí me llama, a mí me llama Ahora bien, ¿qué plataforma voy a escoger? Pues no lo sé, seguramente Nintendo Switch Seguramente Nintendo Switch Pero, no me esperaba lo de la... Mira, pues si escoge donde quieres tirar No me esperaba, eh... Lo dicho Que la PlayStation 4 Pues yo, no sé, o sea ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué veis de este gameplay? ¿Qué tal lo veis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Y sobre todo, ¿qué opináis de las plataformas? Más que va a salir Y esa PlayStation 4 que se lleva también Inazuma Eleven Ares Y bueno, así más gente, más gente puede jugar Pues nada chicos, esta es la noticia, ¿vale? Ya lo sabéis, verano del 2018 Esto es todo para Japón Es la noticia para... Pero, no creo que tarde mucho Yo creo que quieren que sacar el juego Muy a más Tener en cuenta que Tanto la PlayStation 4 como la Nintendo Switch Son free region Por lo tanto Se puede conseguir fácilmente el juego Se puede conseguir fácilmente el juego Si no salir aquí en América o en Europa Pero yo creo que... Yo creo que... No creo que tardarán muchos en sacarlo Fuera de Japón Incluso, no sé, quién sabe Podría ser lanzamiento mundial Ojalá, ojalá Pues nada chicos Aquí está la noticia Espero que os haya gustado Y quiero que opinéis Que en comentarios Que me digáis ¿Qué opináis De este Inazuma Eleven Ares? ¿Qué opináis de que esté en la PlayStation 4? ¿Y qué opináis de lo que se ha visto en la noticia? En el direct que han puesto Level Fight ¿Qué opináis? Si lo habéis visto Y demás pues Vuestra opinión De Inazuma Eleven Ares Pues nada chicos Nos vemos Adiós ¿Qué opináis de lo que se ha visto en la noticia?